hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece Joey Jordison baterista de rock metálico sabe que acaba de fallecer el día de hoy martes a los 46 años el mundo de la música y el heavy metal ha perdido a una leyenda fundador y baterista de Slipknot sabe que falleció aunque todavía no saben cuáles fueron las causas exactas de su fallecimiento su representante dijo que falleció mientras dormía la muerte de Joey nos ha dejado con el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible para aquellos que conocieron a Joey entendieron su ingenio rápido y su personalidad gentil corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música la familia de Joey ha pedido que los amigos fanáticos y medios de comunicación respeten un poco el fallecimiento ya que ellos están pasando por un momento muy difíciles y hoy fue de los miembros fundadores de la famosa banda del heavy metal cuando surgió cambiar el nombre de la banda a la que pertenecía Slipknot en 1995 en una combinación de metal y rock dando una nueva era del metal sus grandes éxitos lo colocaron como una de las bandas emblemas del género jordison dejó la banda en 2013 dice por motivos personales más tarde se revelaría que pasaba por una enfermedad neurológica llamada mielitis transversa que lo llevó a sufrir varias complicaciones graves también nosotros prestamos con otras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo